He venido a ver a la alcaldesa y a la vicealcaldesa, un poco lo mismo que fui a hacer el otro día con el presidente de la Asamblea Regional. Un encuentro institucional entre la Fuerza de Acción Marítima, que estamos aquí instalados desde hace 15 años, cuando se creó la Fuerza de Acción Marítima, y con la Alcaldía, que son instituciones cercanas. La Armada de Cartagena y Cartagena Armada son hermanos de hace tres siglos y ofrecer mi colaboración institucional para todo lo que ellos puedan necesitar en esta nueva etapa que comienza ahora en la política local de Cartagena. No puede ser de otra manera.